¡Uuuuh! Saludos a todos amiguitos de Reteño, andamos con la mamá para la pérdida, andamos de bendecidos, andamos fútbol, andamos fútbol, andamos fútbol, andamos lo que te gusta que se rellenando, te cuento que estamos aquí más bendecidos que nunca, estamos perfectos, ¿no? En lo siguiente, equipo, tenemos noticias de Cristiano Ronaldo, la BBC, que disculpa con el fin, se disculpa con Cristiano Ronaldo que dice que no venían caseros, que se la inflando, una disculpa mal hecha, una disculpa de mierda, y una disculpa que no sirve para nada, bro, que no rellena, no dice coño, nada, todo ahí, todo superficial que son. Y tenemos también el hotel donde está Cristiano Ronaldo, el hotel donde se quedará Cristiano Ronaldo en Portugal, lo tenemos ya fichado y ya sabemos más o menos cómo se llama y vamos a hospedarnos, depende de ustedes, mi gente, depende de si hay un loco que nos dan ahí como 10 mil dólares. Así que hermanos, tenemos cositas también de Murillo también, tenemos La Hacienda y Embalza, para arriba de ellos de nuevo, van para arriba de ellos con todo el día, así que bueno, suave, suave, suave. Bueno, pipalán, pipalán, primero que todo tenemos a Enderson, que están con aquí y para allá, es que los fichajes de Arabia Saudita son muy pesados. Dice, ah, mira, el carrusel, el secreto está ahí, dice, madre, mina, el portero se está preparando para unirse al campamento de Al-Nazal en Portugal como primer fichaje extranjero de esta temporada. O sea, hay rumores de que solo van a fichar a un extranjero, van a fichar a dos jovencitos y se acabó fichada esta gente. Con eso no van a poder competir con Talisca, no van a competir con Mané, no van a poder competir de nuevo. Esta gente no compite ya, pero esta gente están por gusto. Brozo y tampoco, ya está compitiendo. El único que compite es Octavio y Cristiano, los demás, ya no sé qué compren a Pepe. Las botas todavía no las han vendido. Aquí tenemos hilos de la Copa América preparada, arreglada para Argentina y Messi. Denle like, dice Rosa Razzuzzo. Bueno, imagínate tú, luego de la Copa América, Brasil, el presidente de la Conmebol, la ecuatoriana, el fútbol destacado. Ecuador cuenta con las infraestructuras necesarias para acoger el torneo sudamericano y no se lo dieron. Ecuador 2024, se lo dieron a Estados Unidos. Esto es un buen hilo, esto es para parte, esto es para un video por la noche. Voy a hacer ese video por la noche, descargo la Copa América. Aquí tenemos Cristiano Ronaldo con el dueño del hotel donde estaba en Alemania. Bien bonito y bien sabroso, estaba súper feliz bicho. Y esta es la cuenta del equipo de Francia que pone al bicho de primero con Mbappé dándose la mano. Bien bonito y bien sabroso. Y aquí tenemos la Euro sacándole jugo a Cristiano Ronaldo y a su imagen, poniéndolo de primera foto, diciendo aquí está un hilo de todas las fotos de vestuario. No importa, nadie es eso, brother. Dice Mourinho, esperaba más de la selección de Portugal, pero es un equipo joven, aparte de la dupla Cristiano y Pepe. Es un equipo joven, tiene años por delante. ¿Años por dónde? Papá Bruno Fernández tiene como 30 años ya. Fernando Silva tiene como 30 años ya. O es que no tienen 25 y parecen unos viejos de mierda que le pueden correr. Yo no lo veo, joven. Dice Michael Owen, Cristiano Ronaldo sigue siendo increíble, sigue siendo uno de los mejores goleadores del mundo. Nada ha cambiado, sigue siendo genial. Bien Michael Owen en la casa. Y miren, ahora un dato perturbador de Cristiano Ronaldo, brother. Cristiano Ronaldo y su mala suerte en la tanda de penaltis, en la tanda de penaltis final. En el 2005 perdió la FA contra el Arsenal. En el 2012, la que más me ha dolido a mí, UEFA Champions League contra el Bayern de Munich en semifinales. En la Euro contra España también estuvo muy dura, brother. Que se quedó diciendo que injusticia, que se va a sentir a él. Pero me dolió más de la FA, no sé por qué. En este momento, no sé, no era tan... Portugal, Portugal. Sería Cristiano nomás, pero era portugués. Como estoy ahora. Que ya lo dejé de hacer. En la Confederaciones contra Chile. En la Italia Copa de Copa contra el Napoli. En la FC Champions contra el Ajaín. Fíjate, en el 2021 perdido una tanda de penaltis. En la 2000... Bueno, en este año ha perdido tres. En el 2024 con el Aguilar. Y en el 2024 contra Francia en los cuartos de final de la Eurocopa, brother. Increíble, hermano. Increíble lo que ha Cristiano perdido este año en tanda de penaltis nada más. Estaba a punto de ganar todo el tiempo. Aquí tenemos uno de los mejores goles de Cristiano Ronaldo. Que desde el primero hasta el último. Con la selección portuguesa. Aquí tenemos todos los goles. Con el Ajaín. Con el contra el otro pelado. Y el otro pelado. Mira el Saska que le mete a Tomás Roncero. Dice Cristiano. Después de la maravillosa Copa América del Gran Vinicius Junior. Se volvió a escuchar los gurus del Real Madrid. Eso es el próximo Balón de Oro. No olvides descojonarse de la risa. Y ahora pone Tomás Roncero. Si de ganar la Copa América dependiera. Tu querido Messi no hubiera ganado su primer Balón de Oro hasta el 34 años. Vuelve a por otra. Cabrón. Pero de qué clase de Saska le he metido. Mi hermano lo reventó con un factorizante. Tranquilo, lindo, sabroso y bonito. Ahora tenemos la declaración de la BBC. Atención. La BBC habla sobre lo que pasó de Cristiano Penal. De Cristiano Penal de Miguel Dacia. Declaración de la BBC sobre el último incidente. La intención del comentario era simplemente jugar con las palabras. Lo que hemos hecho varias veces en los gráficos de análisis. De coincidencia de hoy. No hubo ofensa hacia Cristiano Ronaldo. En nuestro estudio analítico. Los críticos nunca exageraron al criticar a Ronaldo. Y nunca, y nunca, y ningún momento. Y siempre nos respetaron. Brother. ¿Qué disculpas son estas mierdas de disculpas, brother? ¿Qué mierda de disculpas es esta, brother? Yo quiero saber si lo que están es disculpándose, lo que están es defendiendo a los suyos. Para que no los critiquen más. Ustedes son unos pelagatos de mierda, brother. Ya estoy ronco ya de gritarles y de decirles cosas, brother. Estoy ronco de gritarles y de decirles cosas. Increíble, brother. Increíble, mi hermano. Descarados que son, brother. Descarados. Esto no es una disculpa, mi hermano. Esto es una falta de respeto a nosotros de nuevo. A sus fans de nuevo. A la forma de... Por eso es que hay que darle candela a los BBC mierderos eso, brother. Es que son unas mierdas, brother. Es que es lo más bonito que pueden cometer cualquier acto. ¿Sabe por qué pasó esto? Porque me tienen una pila de seguidores en TikTok y en Instagram y en Twitter. Por eso es que salieron a declarar, porque si no hubieran declarado nada. Estas son unas disculpas de mierda, brother. Disculpas de mierda, basurera. Vamos a ver lo que dice la gente. Qué descarados son. En nuestros estudios analíticos, los críticos nunca exageraron a criticar a Ronaldo. Es decir, le merecía que vistiara a Penalto. En ningún momento y siempre lo respetaron. Es una... Es que esto es una mierda esta gente, brother. Son unos mierderos los cabrones estos. No se puede así, brother. No se puede así, mi hermano. Y también está rondando esta imagen de los anormales. Son el seren fútbol que esto es una mierda. Que Ronaldo Nazario dice Vinicius y yo también lo puse y me la comí al fake. Esto es fake, mi gente. Esto es fake. A la Comité Note dice que la relación expuesta a la imagen correspondiente por el deporte deportivo con abreviación fanáticos por Panamá son falsas. No existen tales deformaciones por parte de Ronaldo Nazario. Ningún medio entrevista a redes sociales. Ni antiguas ni recientes. Bien bonito y bien sabroso. Miren aquí lo que pasó con el caso de Negreira. Atención. La última hora del mundo que ha salido hace nada es... Vamos a pinchar a la curadora. A lo de Hacienda. Hacienda revela que el Barça se dedujo los sobornos a Negreira como gastos durante una década. Que por cierto, a mí lo que me sorprende del titular del mundo es que hable de sobornos. Gonzalo, perdón. Exacto. Lo pone así. Sí, sí, sí. Hacienda revela que el Barça se dedujo los sobornos de Negreira. Pero el soborno. Yo vi este tema allá, bro. Ya pasan dos años, tres años. Va a pasar tres años y esa gente va a seguir con el tema abierto. Con sorte acaban de meterle por la cara. Pero tienen miedo. Pero no le pétan dinero. No le metan. Simplemente dicen. Son culpables. Vamos a ponerle 10.000 dólares de multis. Pero digan menos que son culpables. Pero ya cierra el caso viejo este. No tienes que bajar de división a nadie. No tienes que quitarle títulos. No hagan nada porque sé que no van a hacer nada. Yo creo que lo mejor sería quitarle títulos. Al final lo celebraron los títulos ya y al final lo ganaron. Que se los quiten. Nah. Será para debate nada más. Pero ya lo ganaron y lo celebraron. Y ya cogieron dinero por eso. Entonces, lo más huerente sería quitar títulos y ya. Ellos seguirán mediante un rato que nosotros hiceremos títulos. Que eso fuera injusticia. Y contraron los títulos igual. Todo, todo, todo escalado. Pero ya deberían cerrar el caso, brother. Ya cáncer, el caso Nereira. Ya se sabe que no lo van a multar. Que no le van a hacer nada. Que le van a pasar la mano. Porque esto es dinero. Y donde hay dinero hay corrupción. Y hay corrupción en los juzgados. Y en todos lados hay corrupción. No van a hacer nada. Que a mí me ha sorprendido porque... Claro. Claro, pero es que esto no está demostrado. Correcto, por eso me ha sorprendido. Sobornos no está demostrado. Hay pagos demostrados. Eso es. Facturación demostrada. Todo esto está demostrado. Pero lo que no está demostrado es que eso se utilice para sobornar a nadie. Por lo tanto, aquí ya el mundo tiene un problema. Sí, sí. Si es que... El Barça no ha podido acreditar para que eran los pagos. Ya bueno, pero... Bueno, sí que te gustará más o te gustará menos, pero sí que lo ha acreditado. No, no lo ha acreditado. Lo ha dicho, pero acreditarlo no. Sacar los papeles, sacar los informes no han aparecido. Yo estaba delante en esa rueda de prensa. No sé si estabas tú. Bueno, ahí estaban los pagos, la basura de esta gente. Aquí, atención, miren los fanáticos como están tomando fotos con los Mbappé y con... En un hotel de Portugal, llamado, y se lo voy a decir ahora, está la selección completa de Nazarita en este hotel. El que tenga 500 dólares por noche puede hospedarse en el hotel Pinecliff Hotel. Bueno, imagínate tú. Al conocer al bicho, a conocer y conocer al bicho en persona. Estarán por dos semanas aquí, todo en la Nazar. Y tienen un centro de fútbol acá atrás. Pinecliff Resort. Pinecliff Resort. Vamos a ver. Pinecliff Resort. Paro, vamos a ver. Pinecliff Resort en Ajabre. Luzuri en Marriott. Madre mía, es que es un Marriott. ¿Cómo están las noches? Aquí tenemos el hotel de Cristiano Ronaldo. Dos Santos Abeyro, para que la gente vea cómo están las noches. Póngmela ahí. Pinecliff, Cristiano Ronaldo, a aceptar. Es este. Miren el hotel, qué bonito y qué sabroso. Tiene su... No, no, brother. Esta gente, ¿por qué no me... No me... Esta gente nos... Lo ponen aquí directo. Vamos allá. Vamos en una página que sigue, pan. En el booking.com, esta misma. Booking.com. Aquí tenemos la llegada, tía. Que nosotros llegamos el día... Sí, sé yo. 17 al 19. Vamos a buscar en Pinecliff Luxury Hotel. Aquí lo tenemos, Pinecliff Luxury Hotel. 1.400 dólares, brother. Y desayuno incluido nada más. No tienen ni cena. Son unos descarados estos pelagatos. Miren qué bonita están las habitaciones. En este hotel tan hermoso, Cristiano se va a hospedar, brother. Pero no me ponga esto, bueno. Miren qué bonitas las imágenes. Aquí tenemos las imágenes del hotelito. Pinecliff Resort Hotel. En este hotel, ¿dónde está toda la delegación? Mierda, son cinco estrellas que tiene. Súper tranquilo el hotel. No es gran cosa por fuera, pero por dentro es belleza pura. No me parece que cueste tanto, brother. Para las camas que tiene. He visto mejores hoteles en este mundo. Ya que tiene esta cosa decorada atrás con él. Ya está bien, brother. Pero eso no para que cueste mil y pico la noche, brother. Un hotelito normal y tiene una playa normal. Una playa normalita. Una playa normal. Es que aquí en República Dominicana hay mejores hoteles. Que esta mierda. No me parece que esté a tanto hotel para lo que cueste, brother. Reservarla ahora. Así que toda la gente que me pueda abandonar aquí en los comentarios. Toda la gente que sea millonaria y rica. Para yo ir a conocer a las bichas, hacer una entrevista ahí mismo. Me avisan. Ubicar en el mapa. Vamos a ver dónde está en el mapa. Trifuga, ¿dónde está? Madre mía, estoy en casa de la mierda. ¿Y Lisboa dónde está? No, es que tengo que ir a Lisboa. Faro. Uy, no. Estoy en casa de la mierda. ¿Dónde está Lisboa? Lisboa está por aquí abajo. Ah, no. Lisboa está por aquí. Bueno, en fin. Están por ahí. Está aquí el hotel. ¿Dónde está Lisboa, sir? Bueno, ahí está Portugal. Aquí está el hotel. Pegadita al agua. Pegadita al océano aquí. Bien bonita y bien sabrosa. Un hotel cinco estrellas. 1.400 dólares. Tres noches o dos noches. Yo creo que uno debería meterle aquí un poquito menos noche para que los pelagatos se sigan dando. Pero bueno, están en el hotel ese bien bonito y bien sabroso. Tiene el campo de estrellamiento y todo. Y va a estar en el nasal como dos semanas. Pero yo sí voy a ir a donde esté Cristiano. Ahí en Mallorca, Menorca, donde va a estar el pelagato. Y voy para allá a tirarme un swanfen, swanfen, son. Increíble, pero bueno, mi gente. Ahí tienen la pampa recién el dulce. Última hora del nasal. Yo creo que hay muy poquita. No hay casi nada. Nada más que lo de... Lo que más o menos es de Anderson. Pero por ahí más nada. Benfica, no piensan en Félix. Félix no piensa en Benfica. Félix es una mierda, bro. ¿Qué es esto? El Barça pagaba a la empresa del señor... Diego Chico, santo. ¿Hay que lo que dice el pelagato esto? Está increíble. Siempre he dicho que esta es una pregunta que solo pueden contestar los presidentes. No me hayas hecho esta pregunta. No hay ni una sola persona. Al margen de... Tú me dieras tu opinión, pero ellos estaban dentro. Por eso es que haces la pregunta. En la junta directiva, el único que puede saber eso es el presidente del momento. ¿Por qué es el único que lo sabía? Seguro. En las cuentas directivas que yo he estado, nunca se ha tratado esta cuestión. Y yo no he tenido ni conocimiento de que eso ocurriera. Uf. Pregúntame por qué pagaban a Negreira. ¿Por qué crees que pagaban a Negreira? Para poder participar. Para poder participar. Para poder jugar sin ser agredidos. Eso creo. Pero entonces ya estás dando a entender algo que... Eso creo. No, pero... Para poder participar. Yo te he contestado, porque me has hecho la pregunta, lo que yo sé desde dentro y esa es la respuesta. Ahora, si tengo que imaginar cuál es el motivo... No para tener tantos de favor, ¿eh? Para poder participar. El motivo es muy claro. El motivo es muy claro. Yo le he preguntado porque yo no sé si ahí dentro se hablaba de esto o no. El motivo es muy claro. El Barça, porque la historia así lo indica, tenemos la sensación de que somos permanentemente perjudicados. Pero no tenemos la sensación, no. Bueno, me lo quiero decir así. Me lo quiero decir así para que nadie, porque tampoco quiero entrar ahora en... Bueno, en fin, mi gente. Bombazo de esta gente. Ahí todo el mundo está hablando ahora de eso, de los sobornos, a base de la historia que vieron ahora. Vayan a proveer si yo, mi grande, proveer si yo, está en toda la pampara y en el dulce, que puede irse al Hotel Pine, este Clif del Diablo Hotel. Que vaya con el código de Arribillo, tiene 12% de descuento. Ya tú sabes cómo está la pampara. Código de Arribillo. 15, 15% de descuento en todas las camisetas de Coyote. Pero tiene una compra de 50 dólares o más. Aquí tenemos toda la pampara y en el dulce. Ahora está todo ready. Estamos perfectos. Si te gustó el video, tú sabes, dale like, suscríbete, comparte. Sígueme en todas las redes sociales. Intrafeo por Twitter. Sígueme por todos lados. Segueme por la calle, sígueme también. Si eres hater, también sígueme. Te daré la mano igual. Yo soy buena gente con todo el mundo. Ahora tomate que todos los pelagatos, hermanos, en menos a BBC, que son unos descarados. Chao, mi gente. Nos vemos. No, 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 no.